¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Yuji Tadori con la boca de su cuna. El número de este es el 1152. Este Funko Pop es exclusivo de la Hot Topic Expo del 2022. Esta figura también la he visto circulando con el nuevo sticker de Special Edition. En cuanto al blister de la figura, es un blister normalito, de estos que cierran a presión por abajo y por arriba. Algo que se me hizo raro es que no trae una base para colocar en sus pies. Raro porque en general estas figuras con un molde así que vienen simplemente paraditas casi rectas, suelen traerlas. Es más, este molde en específico que me llevó a mí está medio turuleco o que se puede llegar a tambalear un poco. Pero bueno, en cuanto a la figura, es una figura normal. Lo que más va a llamar la atención de este Yuji Tadori es la boca de su cuna que tiene en uno de sus cachetes. En específico del lado izquierdo. Después en general detalles que ya estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo su color de pelo rosa. Vemos sus ojos, sus cejitas, las dos marcas que tiene justo abajo de cada ojo. Y bueno, la ya mencionada boca de su cuna que está súper detallada. Por cierto, para terminar con la cabeza, además del color rosado del pelo, podemos ver toda esta zona rapada con un tono medio marroncito. No llega a ser una pelada acero ya que se ve este tono marrón. Después en cuanto a la vestimenta lo vemos con esta campera verde, pantalón azul y estos zapatos, zapatillas, botitas rojas, ¿no? Por la zona de la espalda vemos más de lo mismo, su pelo, su ropa, pero además está incluida la mochila. Ambos brazos abiertos, el derecho hacia abajo y el izquierdo hacia arriba. Y diría que eso es todo. Estuve buscando el DRM que aparece en la tapa de abajo de la caja en la figura y no lo pude encontrar. Pensé que iba a estar por la zona del cuello, le giré la cabeza para todos lados y no lo veo. Abajo de las zapatillas tampoco lo vi, así que bueno, quizás hay un lote de estos o directamente todos no se lo agregaron. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta figura. Ahora sí, yo con esto me despido, un saludito para todos y hasta luego.